¿Quién entrega a esta mujer para que se case con este hombre? Gloria a Dios. Anthony, que es el hijo de nuestra hermana, gloria al Señor, puede sentarse. Alabado el nombre de Dios. Y en esta noche, hermanos, estamos reunidos en la presencia de Dios, de los testigos, que es nuestro hermano Raúl Flores y Ada Flores, que es el hijo y el hermano de nuestro hermano Herminio, como también los testigos de la iglesia. Y estamos en esta noche para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado en las autoridades civiles. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Cana de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. El matrimonio debe contraerse con reverencia en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son herencia del Señor sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar, la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el huerto del Edén, Dios constituyó esta unión con la primera pareja humana a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces los seres humanos lo han practicado y para darle firmeza la han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso en todos quienes se casan han decidido aceptar este estado honroso. Vamos a orar para que Dios bendiga a esta pareja que en esta noche está haciendo este nuevo, este voto delante de Dios. Dios, yo lo invito a usted, que cierre sus ojos, levante su mano. Usted hable con el Señor para bendecir esta pareja. Dios Padre nuestro, gracias por ser perfecto. Que tú haces perfecto nuestro gozo, Señor, y tú lo perfeccionas. Hace algo sublime en nuestras horas más felices si no nos acompaña tu bendición. Te suplicamos, Dios mío, por lo tanto, que así como el Señor Jesús estuvo presente en las bodas de Galilea, también ahora nosotros disfrutemos del gozo de tu divina presencia. Pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y de esta mujer. Que van a ser juramentos solemnes delante de ti y de estos testigos. De modo que el recuerdo de esta hora santa los fortalezca, los consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro. Llena la felicidad en este momento, Señor, y manifiesta tu presencia en estas bodas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor amado, como ministro, y te lo pido, Señor, te lo pide la iglesia, Dios mío. Sabemos que tu presencia está en este lugar para que la bendición, Dios amado, sobre mis hermanos, en este momento, Señor, pueda estar con ellos. Gloria a Dios, aleluya. Dice en 1 Pedro 3, versículo 7, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Los invito a que se pongan de pie. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro hermano Arminio Ortiz, promete usted, delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Carmen Meléndez, por su legítima esposa, para vivir con ella, conforme a lo ordenado por Dios, en el santo estado de matrimonio, promete amarla, honrarla, consolarla, y protegerla en tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad, y en adversidad, y mantenerse fiel a ella, mientras vivan los dos. Amén. Nuestra hermana Carmen Meléndez, promete usted, delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Herminio Ortiz, por su legítimo esposo, para vivir con él, conforme a lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio, promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, y cuidarlo en tiempo de enfermedad, y de salud, en prosperidad, y en adversidad, y mantenerse fiel, a él, mientras vivan los dos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. Herminio Ortiz, está la prenda que le entrega a Carmen Meléndez, como testimonio de sus promesas. Con este anillo, me caso contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. que este anillo, usted puede ponérselo, que este anillo, sea el símbolo, puro e inmutable, de su amor. Carmen, Nuestra hermana Carmen Meléndez, nuestra hermana Carmen Meléndez, esta es la prenda, que entrega, usted a, nuestro hermano, Herminio Ortiz, como testimonio, de las promesas. Con este anillo, me caso, contigo, uniendo contigo, mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Puede ponerle el anillo, que este anillo, sea el símbolo, puro e inmutable, de su amor. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Los invito a que nos pongamos de pie. Alabado el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración. En señal de la, de la fidelidad y las promesas, que se han hecho, los hermanos en esta noche. Y yo los invito a que se tomen de la mano. Vamos a hacer una oración, la iglesia. Para que sea Dios glorificándose en sus vidas, desde este momento. y que la bendición sobre ellos puede estar en todo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, que estás en los cielos y en la tierra. Te agradecemos, te agradecemos, Padre mío, este momento, Señor especial. Que sea tu bendición, Señor, sobre ellos, sobre cada uno, Padre mío. Guardándolos, oh Dios, en todo momento. Que la paz y la alegría, Dios, esté sobre ellos. Y que tú los guardes, Señor amado, eternamente. En esta promesa, Padre, que ellos han realizado, Dios mío, en esta noche, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Que seas tú, Dios amado. Bendiciéndolos, guardándolos, protegiéndolos, en todo momento, desde este día, Señor, para una eternidad, Padre amado. Guárdalos, Dios Todopoderoso. Guárdalos. Seas tú caminando con ellos. Dios, seas tú, Dios Santo, en todo momento. En el nombre de Jesús. Pueden ponerse. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro hermano, Herminio Ortiz, y nuestra hermana, Carmen Meléndez, han consentido ingresar en el estado del matrimonio y en efecto, han celebrado del contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles y después de aquí delante de Dios y de estos testigos. Habiéndose dado y empeñado su fe y su palabra el uno al otro. Lo cual han manifestado con la unión de las manos. ahora, y yo los declaro, esposo y esposa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a lo que Dios ha unido que ningún hombre lo separe. Puede besar la novia. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, alabado en nombre de Dios. Sabe, hermano, porque usted y yo hemos sido testigos de lo que Dios unió en esta noche. Y es una alegría grande lo que nosotros estamos compartiendo con nuestros hermanos. Gloria a Dios. Lo ponemos de pie. Vamos a hacer una oración nuevamente sobre nuestros hermanos para concluir esta ceremonia de lo que Dios desde esta noche ha hecho en la vida de ellos. y creemos y sabemos que es el poder de Dios su mano divina el Dios poderoso que estará con ellos para siempre. Padre, en el nombre de Jesucristo. Que Dios, el Padre, Dios Hijo y Dios, el Espíritu Santo los bendiga, los guarde y los mantenga firmes. Que el Señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecir rico rica y abundantemente y los colme de tal manera de su gracia y bendiciones espirituales que en este mundo vivan en su santo temor y en el venidero disfruten la vida perdurable para siempre. Te pedimos, Dios amado, esa bendición sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Gloria a Dios alabado sea alabado sea del Señor que ellos han tomado hoy la bendición de Dios en sus vidas en quedar unidos tanto por lo civil como por la iglesia únicamente para que ellos puedan seguir viviendo en el temor del Señor. Dios los bendiga. Esta parte yo se la entrego al hermano que está dirigiendo gloria a Dios gloria al Señor.